Hola a todos gente de Youtube, bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva video reacción para el canal Y en esta ocasión vamos a video reaccionar a la canción de Owen de Final Star Freddy High School 2 O sea, la canción que ya vimos en el capítulo número 12, pero me dijeron que reaccionara a esta Porque tenía un poco, algunas cosas más que la canción que vimos en el capítulo Así que vamos a ver que tal está Y a ver si aporta más a la historia de por qué odia él a Freddy En esta parte el diseño de Kami me encanta, por qué Kami ya no sale Y por qué han dejado de lado la relación de Kami con Freddy Tenía mucho futuro esa relación Los Nightmares también están completamente eliminados En la temporada no han salido los Nightmares, tanto solo ha salido Deus una vez Bueno, Oni y Oxi salieron en un momento, pero bueno Si el motivo de Owen es simplemente ganar el concurso de Primavera Van a ver arruinado al villano What the fuck, este ha sido cosplay Peones, ah, claro Tú los controla que estás haciendo, amigos, y no has hecho nada ¿Quién te ha desafiado a vos sos? Vos sos el que te has metido con ellos, no ellos con vos, contigo O sea, eso no tiene sentido ¿El mejor en qué? What the fuck, no te metas con Foxy, amigo No, 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 no te metas con Fox Con Fox no Eh, todavía no entiendo tus motivaciones, la verdad, wey No tiene sentido todo lo que estás haciendo por ganar un maldito concurso de bandas de una escuela Es momento de que empiecen a aprender Freddy, tú eres el mayor Expliquen el por qué ¿Por qué odias a Freddy? ¿Qué te hizo Freddy? ¿Te humilló en algún concurso de canto en otra escuela? Me gusta Kami Kami me encanta No sé, tú tienes unas motivaciones muy faltas de realmente, de profundidad Como villano no creo que sirvas demasiado, la verdad, wey Si no hay un villano mejor tras todo lo que han explicado en la serie Y por todas las cosas que han estado metiendo hasta ahora Va a ser una gran decepción que Owen sea el villano final Se los digo, va a ser una decepción si Owen es el villano final O si por lo menos no tiene un plan muchísimo mayor y más elaborado que simplemente ganar el concurso de primavera Me va a decepcionar mucho la serie si este es el villano final y si su plan es simplemente ganar un concurso de canto Y si está enojado, enojado con Freddy porque digamos Lo humilló en un concurso de canto anterior ya que Freddy canta mucho mejor que él Así que no sé La canción en general Ni me gusta ni me disgusta Es una canción Está bien para quien le guste pero a mí personalmente no me agrada No nos explicaron prácticamente nada más Así que no puedo decir nada De lo que dice la canción Espero que el video les haya gustado Si fue así por favor regalenme un like Recuerden que el link al video original yo lo dejo siempre en la descripción Para que vayan y apoyen el video original Yo me despido y nos veremos en la siguiente video de acción Así que pues, hasta entonces Nos vemos en el próximo video de acción Gracias por ver el video.